Hola profe, ¿cómo estás? Espero que bien. Este es mi video de la actividad 3, Ready Mode. Realicé dos elaboraciones, primera que fue un pez a base de tapas y una cesta pequeña también a base de tapas. Bueno profe, ojalá que te haya gustado mi actividad. Te quiero mucho y chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.